Una Hay Basket es una cesta aislada o la caja o el recinto similar. La calidad de alisamiento de la caja o cesta es obtenida usando almohadas o mantas o artículos similares. Estos artículos están llenos de material insolente como periódico, algodón, fibra de vidrio, paja o cascos de arroz. El Hay Basket puede ser usado junto con la cocina solar o el Rocket Stove para terminar el proceso de cocinar o guardar el alimento caliente hasta que esté listo de ser servido. ¿Cómo construir una Hay Basket utilizando una caja de cartón? Obtenga una caja de cartón y midada. El tamaño debería ser apropiado para el tamaño de olla que será usado. Obtenga el material que usted usará para el aislamiento y lo mirará. Coloque el material o la almohada en la caja, comprobiendo el fondo de la caja. Coloque la cazuela del alimento caliente en la caja. Tome el otro pedazo de material o almohada y apriete fuertemente asegurando del calor de la olla que esté atrapado. ¿Cómo construir un Hay Basket utilizando una cesta? Obtenga una cesta y midada. El tamaño debería ser apropiado para el tamaño de olla que será usado. Obtenga el material que usted usará para el aislamiento y lo medirá. Coloque el material o la almohada en la cesta, comprobiendolo al fondo de la cesta, metiendo dentro a cualquier bordo necesario. Coloque la cazuela del alimento caliente en la cesta. Tome el otro pedazo de material o almohada y apriete fuertemente asegurando del calor de la olla esté atrapada. El alimento se cocinará durante hasta dos horas y permanecerá caliente durante hasta cinco horas. Coloque el material o almohada y deuda que ya se encargas a la caza. Gracias.